Música Según la mitología griega, Deyanira era la tercera esposa de Heracles o Hércules y fue la que dio muerte al héroe involuntariamente. Deyanira era hija de Altea y Eneo, según los relatos recogidos. Meleangro, hermano de Deyanira, murió y todas las hermanas de éste le lloraron en su tumba, objeto que causó la molestia de la diosa Artemisa, que tocó con su vara a todas las hermanas de Deyanira y las convirtió en aves. Y Dionisio intervino para que Deyanira no fuera transformada. Tiempo después, el padre de Deyanira le había prometido matrimonio con el dios de río Arqueló. Y en cambio, Deyanira, que era una excelente guerrera, no estaba interesada en su pretendiente en lo absoluto. Heracles también pretendió a Deyanira y para esto derrotó a Arqueló. Posteriormente, ellos fueron padres de dos hijos, Macaria e Hilo. Según algunas versiones, la muerte de Deyanira se debió al ver el cuerpo muerto de Heracles y que según se cree Deyanira, se ahorcó. Y otras refieren que se clavó una daga en el pecho. Si este video te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos hasta el siguiente video.